Mujer, una idea maravillosa de Dios, eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Salmos capítulo 37 versículo 4 El día de la madre, recibí un correo electrónico de mi hija mayor deseándome feliz día y animándome a comprarme algo. Le respondí dándole las gracias por acordarse de mí y le dije que no tenía dinero para ir de compras. Ella me preguntó si había leído su correo hasta el final, pues había ajuntado una tarjeta de 100 dólares de mi tienda favorita. Efectivamente, allí estaba la tarjeta de regalo. Yo estaba emocionada e ilusionada. Le aseguré que iría de compras y le di las gracias efusivamente por su consideración. Encontré ofertas muy buenas, así que tuve la oportunidad de comprar varias cosas, entre ellas una falda que me quedaba muy bien. También vi una chaqueta que hacía juego, pero no la podía comprar. Estaba decepcionada. Quería aquella chaqueta. Como había otras de mi talla, decidí volver en unas pocas semanas para ver si el precio estaba reducido. Dos días más tarde, tuve una fuerte impresión de volver a la tienda. No sentí que Dios me hubiera enviado la impresión, así que entendí que tenía que haber provenido de mi gran deseo de tener la chaqueta. Sin embargo, la impresión no se iba, entonces decidí volver a la tienda. Quedaba solo una chaqueta. No tenía mucho dinero. ¿Cómo podría conseguirla? Entonces me acordé de una tarjeta de reembolso que había olvidado en mi cartera, pero no estaba segura de si había utilizado todo el dinero que había en ella. Mientras le entregaba la chaqueta y la tarjeta al cajero, le pregunté cuánto dinero quedaba en la tarjeta. Me dijo, 7,65 dólares. ¡Qué bendición! Mientras regresaba a mi auto, miré la etiqueta para ver cuánto costaba realmente la chaqueta, porque la factura de venta indicaba 23,99. Para mi asombro, su precio final era de 9,94 dólares. No podía creer lo que veía. Era casi la mitad del precio que había pagado por la falda unos días antes. Diles gracias y alabé a Dios por asegurarme que Él es real y me da evidencias de su presencia en los pequeños detalles de mi vida. Me recordó que todo lo que tengo que hacer es deleitarme en agradarlo como Él se deleita en complacerme. Puedo confiar en Él no solo para mis necesidades, sino también para los deseos de mi corazón. Querida amiga, que hoy pases un feliz sábado. Bendiciones. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!